Como ustedes saben, los infartos y las alginas de pecho son la primera causa de muerte en España. Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita. Cuatro veces más que las víctimas causadas por accidentes de tráfico. Ante un infarto, contar con un desfibrilador puede multiplicar por dos la tasa de supervivencia. Y ese es el objetivo con el que nace el proyecto Protege tu Vida. Nos acompaña Adolfo Albisturel, es el promotor del proyecto Protege tu Vida. Don Adolfo, muy buenas noches. Buenas noches, gracias Javier. Cualquier persona puede sufrir un infarto, pero hay personas que tienen una mayor predisposición que otras. Hay determinadas afecciones que ponen en riesgo, por ejemplo, la hipertensión. Siempre se ha dicho que es el enemigo invisible, que no avisa. Sí, la hipertensión no avisa porque puede sentir cierto mareo, pero mareo puede sentir por muchas cosas. Entonces la gente que se hipertensa, lo que ocurre al final, que claro, tiene un corazón que está de alguna manera funcionando mal, a un ritmo que no debería. Entonces puede provocar esa hipertensión, puede ser desde, incluso puede empezar con una parada incluso del riñón, que muchas veces porque hay órganos del cuerpo que no aguantan ese ritmo, esa hipertensión. Entonces esa parada es muy típico, una parada de riñón, una parada de riñón que al final lo que hace es que la sangre no empieza a limpiarse, y luego, y claro, esa sangre que no limpia llega al corazón envenenada y el corazón sufre una parada. Entonces hay muchas veces que esa hipertensión provoca una parada cardiorrespiratoria. También esa hipertensión, la gente hipertensa continuamente puede provocar lo que es un infarto. Por ejemplo, en hombres es más típico el infarto, lo que se llama un infarto de miocardio, y en las mujeres es más típico el ictus, o sea, ahí estamos un poquito diferenciados. Pero ambos casos son problemas, entre otras cosas, o puede ser problema de la hipertensión, y lo que ocurre es al final una parada cardíaca. Y cuando existe esa parada cardíaca es en el momento que el corazón se ha fibrilado, se ha parado, lo que se llama una muerte súbita, y lo que hay que hacer inmediatamente es ese corazón, que es un músculo al final que hay que hacerle, excitarle rápidamente para que vuelva a latir, porque en minutos que empiece, deje de latir, podemos ya ser irreparables. Para eso hace falta un desfibrilador. Efectivamente. Pero no solo hay hipertensión, hay otras afectivas, por ejemplo, la diabetes también es un peligro. La diabetes es una enfermedad también que te va matando poco a poco, de por sí no, pero va añadiendose una serie de circunstancias que afectan mucho órgano. Entre ellos, la diabetes provoca lo que se llama una arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias, de las venas, igual que la calcificación. Esas venas que ya no están de alguna manera suaves, que pueden moverse, sino que quedan totalmente, digamos, tensas, provoca que no pueda circular bien la sangre. Eso me recuerda que el colesterol es también otro enemigo. Efectivamente, colesterol, que serían esos trocitos de colesterol que hay que también no dejan imprimir. Todo eso que ocurre que hace que en las arterias y las venas no pueda bombear, no pueda salir bien, provoca el infarto, provoca el ataque cardíaco, la parada pulmonar y la parada respiratoria y la parada cardíaca. Cuando necesitamos el desfibrilador. Necesitamos el desfibrilador. Que otro enemigo de nuestra salud es el tabaquismo, sin duda. Sí, el tabaco también es un elemento que a nivel de sangre provoca también esa arteriosclerosis, provoca también, es un elemento que además pulmonarmente puede provocar también un edema pulmonar, con lo cual también al final lleva a que nuestro músculo, digamos, más importante que el que nos da la vida, que es el corazón, pues se pare. Y una pregunta, ¿el estrés también podemos considerar una amenaza? Porque claro, eso ya no depende de un ritmo de vida, en fin, es muy difícil controlar el estrés. Sí, el estrés es algo que digamos que es la amenaza de este siglo y del anterior, porque el cuerpo al final somatiza, si tú estás estresado, si tú llevas una vida, pues eso, de infarto, que se dice, que es una vida, o realmente estás preocupado, o tú te lo llevas los problemas, que son muchos los que hay hoy en día en esta sociedad que vivimos, pues también al final dañamos diferentes órganos, pero vamos al corazón. Nos puede probar. ¿Qué es un infarto de miocardio? Pues un infarto de miocardio es que nuestro corazón, que tiene que latir en ese proceso de sístole y diástole, por circunstancias se obstruye una de las arterias y una de las venas. Entonces, al obstruirse ya no deja bombear la sangre. Entonces, por donde tiene que ir, a ciertos lados, por eso dicen que muchas veces lo que sientes es ese hormigueo en el brazo izquierdo, ese dolor, ese dolor de pecho, porque depende hacia dónde, o de cuello, depende hacia dónde sea ese latido que se obstruye por ese infarto. Hacia dónde deja de fluir la sangre, es como si se nos durmiera ese miembro. Eso se te duerme, o notas como que te falta la respiración, o que te ahogas, o realmente en el pecho ese dolor. Eso es un infarto de miocardio. El infarto de miocardio de por sí, cuando lleva un tiempo, si no actúa rápidamente, que lo normal es actuar e intentar desostruir esa zona, por eso a las personas les operan, les ponen un estén, que es una salida, un muelle que amplía el conducto, que amplía para que pueda pasar, pero si en ese momento no actuamos rápidamente y ese infarto ha sido fuerte y va más allá, pues provoca la parada cardíaca. Vamos por partes. Ante un infarto, lo primero que tenemos que hacer es llamar a urgencias. Eso es esencial. Nosotros tenemos ese dolor, tenemos esa angustia, pues primero llamamos a urgencias. Yo sé que hay veces que no es un infarto, pero ante la duda mejor llamamos a urgencias. Y si tenemos a mano un desfibrilador, ahí es donde podemos a lo mejor salvar una vida antes de que llegue la ambulancia, antes de que lleguen los médicos o minimizar los efectos posteriores que pueda tener. Eso es porque la persona cuando tiene un infarto o tiene lo que se llama una, digamos, entre comillas, muerte, aunque todavía no está, pero muerte súbita, es decir, una parada cardíaca, parada cardiorrespiratoria, esa persona pierde la conciencia. Entonces, la persona que está con él es la que tenemos un desfibrilador en casa o imagínate que es gente mayor que tiene la teleasistencia, pues avisan la teleasistencia que yo ya tengo un desfibrilador, que lo saben ellos. Entonces, a la persona que llaman, la teleasistencia siempre llama a una persona, aparte de llamar a urgencias, llama a una persona que es la más cercana. A la persona que llama, a la persona que avisa, también saben que tiene un desfibrilador. Entonces, esa persona, evidentemente, la que tenemos a nuestro familiar, nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, la que tenemos con nosotros va a ser la persona que va a actuar con nosotros. Pero, Adolfo, si yo tengo un desfibrilador y tengo un caso, pero no sé si es un infarto, si es un desmayo, si es una subida de azúcar, yo no me puedo atrever a coger unos electrodos y someterle a una corriente a esa persona si no tengo experiencia. Evidentemente, como no tenemos experiencia, nosotros lo que vamos a trabajar es con un desfibrilador que está preparado, se llama automático, que está preparado para eso. Es un desfibrilador para tener en casa, que yo, colocando los electrodos, desde el momento que pongo el desfibrilador, él me va a estar indicando, evidentemente, primero llamo a urgencias y luego te dirá, saque los electrodos, colóquelo uno más arriba y otro más abajo y espere. Porque lo que va a hacer rápidamente es un chequeo de ese corazón. Si ese corazón no se ha parado, porque evidentemente, como bien has comentado, Javier, pues es una subida, una bajada de azúcar o es una caída de tensión o cualquier cosa, el desfibrilador no va a dar ninguna descarga, solamente va a dar la descarga cuando lo necesite. Entonces, si dice, no es necesario, por lo menos tenemos la tranquilidad de ese corazón no está parado. Entonces, al servicio de urgencias le damos, he puesto el desfibrilador y no está parado el corazón. Y ya saben ellos que puede ser un infarto, puede ser cualquier otra cosa. Eso me tranquiliza, porque claro, además de ser un desfibrilador, de algún modo es una máquina de diagnóstico, porque yo sigo las instrucciones que me da, le pongo los electrodos y dejo y la máquina decide si hace falta desfibrilar o no hace falta, porque es otra cosa, así no incurren riesgos innecesarios. Efectivamente, es que está preparado para eso, porque nosotros todos hemos visto en los hospitales, cuando ocurre un caso de eso y está en el hospital, pues los médicos ya saben, porque además tienen la experiencia que tienen, rápidamente saben que está fibrilando, a lo mejor está conectado a una máquina, pero si no ellos enseguida ven que si no se mueve lo que es el pecho o no hay respiración, saben que el corazón está parado, porque no hay respiración. Pero nosotros no sabemos, nosotros lo que tenemos que hacer es eso, colocamos, no pasa nada, si hemos puesto el desfibrilador y no hace falta, como no lo va a dar, pero nosotros nos hemos cubierto en salud y si es necesario, evidentemente va a dar su descarga, cada cierto tiempo ya se pone a actuar, ¿por qué? Porque lo que queremos es que ese corazón se mantenga vivo para que no sufra los daños que ocurren, incluso la muerte y que rápidamente al médico de urgencia, cuando llega, pueda actuar con un corazón que no se ha dejado de parar, que no ha parado, con lo cual es mucho más fácil para reanimar a esa persona. Tres de cada cuatro infartos se producen en casa, en nuestro hogar, es por tanto, sería el sitio idóneo en el que tener un desfibrilador, ¿no? Sí, la idea esta del proyecto Protege tu Vida es para eso, nosotros sabemos que de los 30.000 infartos que existen y muertes que existen, por esto, realmente un 75% ocurre en una casa. Sabemos que existen los desfibriladores, que están en sitios, centros comerciales, en clínicas, en el metro, en lugares así, pues bueno, de mucho paso, pero la realidad es que donde normalmente ocurre es en casa y en casa es donde tenemos el problema, que no sabemos que no tenemos y es donde realmente la ambulancia, pues a lo mejor tarda más, ¿no? Porque realmente son 12, 14 minutos más o menos, ¿no? A los 10 minutos podemos decir que ya estamos, ya es muy difícil salvarnos, porque cada minuto que pasa es un 10% y entonces por eso nuestro proyecto Protege tu Vida es fundamentalmente para eso, para que yo en mi casa tenga lo que llamamos un hogar cardioprotegido. Pero claro, para eso hace falta lo que comentábamos antes, que la máquina tome decisiones por nosotros, porque nosotros no somos expertos. ¿Cualquier persona sin ningún tipo de formación en este sentido puede manejar un desfibrilador porque el propio aparato le da las instrucciones que debe ir siguiendo? Es muy sencillo, el aparato lo dice, de todas maneras siempre nosotros tenemos un servicio detrás, porque somos Protege tu Vida, pero vamos a mandar un vídeo informativo, vamos a tener, todo va preparado para que la persona sepa y también es verdad que por comunidades autónomas se pueden hacer cursos de formación, pero ya repito, esto en concreto, como es automático, porque hay diferentes tipos, este es automático, este es el más sencillo que existe para, evidentemente, que sea algo que si ocurre podamos salvar esa vida. Además, nosotros estamos trabajando con un desfibrilador que es el fabricante americano que fabrica el 30% de todos los desfibriladores que hay a nivel mundial y este está destinado para eso, para que sea un uso sencillo para una persona, para un particular que lo pueda usar cómodamente. Para poder tenerlo en casa, además es tan pequeño y manejable que nos lo podemos llevar de excursión, de fin de semana, llevarlo en el coche, lo podemos llevar con nosotros, porque es una maletita pequeña, pesa un kilo, es decir, no pesa absolutamente nada, como lleva su propia pila, no hay que cargarlo ni nada, las baterías van dentro, se cambia cada cuatro años, es el único mantenimiento que tiene, que es un cambio de baterías y electrodo cada cuatro años y lo demás, nada, porque él va, además, siempre va parpadeando una lucecita, que es la que te está indicando que está todo correcto y nada, tú lo manejas, hay gente que hace senderismo, personas que hacen mucho gimnasia afuera o personas que van a una segunda vivienda o que te vas de viaje y dices, bueno, mira, yo a partir de ahora tengo mi hogar cardioprotegido, pero donde yo me vaya está todo cardioprotegido. ¿Cómo puedo conseguirlo si quiero tener uno en casa? Pues mira, lo mejor es que o entres en la página web, que es protegetuvida.eu, de Unión Europea, EU, y ahí vas a ver mucha más información, o también puedes llamar a un teléfono, que es el 900-730-061, recuerdo, 061 es el teléfono de urgencias, es 900-730-061, y ahí nos pides la información que necesites para que realmente estés convencido de que tener tu hogar cardioprotegido es algo prácticamente básico, que no teníamos esa idea, pero que nosotros queremos concienciar de ello porque vamos a salvar muchísimas vidas y sobre todo la de nuestra familia. Hemos de salvar vidas. Adolfo Alvisturu, promotor del proyecto Protege tu Vida, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias Javier, un abrazo para todos. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, no se vayan lejos, sigan con nosotros. Ahora les dejamos con la película. Esta noche, una sirena sospechosa, una divertida comedia, protagonizada por Doris Day, que encarna a una escritora que es contratado por un científico para que escriba su biografía. Resulta que por una serie de enredos creen que ella es una espía soviética, lo que desencadenará situaciones de lo más cómico. Que disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.